Cuentos para la conciencia, el granjero y el criado. En cierta ocasión, un rico granjero fue sorprendido por una importante visita, a la cual quiso atender de la mejor manera. Por ello envió a su criado a que consiguiera la mejor carne que existiera en el condado. Poco después, el criado llegó con algunas libras de lengua. El granjero pensó que no podía ser la mejor y lo recriminó, a lo cual el criado respondió que había sido informado. La lengua era la mejor porque con ella podría construir amigos, sociedades, desarrollo, un buen clima laboral, convivencia y otras similares. El granjero solicitó entonces la carne de la más mala calidad de la comarca y el criado llegó un poco más tarde con algunas libras de lengua. El granjero una vez más lo recriminó, a lo cual el criado respondió diciendo que había sido informado que era la peor porque con la lengua se destruyen amistades, se destruyen hogares, sociedades completas, se logra mal ambiente laboral y muchas otras cosas similares.